¡Hola! ¡Hola! Un vie ser humano ¿Ves, Pedro? ¡Jajajaja! Muy bien, chicos Tiene piedras delimitadas por donde ustedes pueden caminar, ¿cierto? La regla es... ¡Uff! Uy, como que tira, ¿verdad? ¡Uff! ¿Se dan cuenta, no? ¡Sí! ¡Uff! ¡Uff! Uff! ¡Uff! 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 ¡Vamos! ¡Vamos las manos! ¡Sí! ¡Mira allá el cerrito amaneciendo! ¡Qué lindo! Bienvenido a una nueva edición de Rotonda Los Poetas Hoy día nos encontramos en una de las maravillas de la naturaleza más impactantes que tiene la segunda región Que es Los Gaces del Tapio Acá pueden haber turistas dándose fotos Con esta impresionante Camarita, si puedes captar cómo está erupcionando Y se notan las partículas La guía nos está explicando que no es que salga agua caliente Sino que abajo las rocas están hirviendo, hiper hirviendo Y se mezclan con las napas subterráneas de agua helada Y eso... Y genera este vapor que vemos Y como pueden ver... Este es uno de los países más grandes Y allá hay otro más al fondo Y allá está la cara del abuelo Porque... bueno... Geyser del Tapio, según la guía, era el nombre que le dan acá Las personas que venden los tubos y todo Que tienen como una mirada más occidental Pero... En realidad, los indígenas le llamaban a este lugar Tatio Malcu Que significaba lagrimos del abuelo Porque el cerro tiene cara de abuelo Y llora ¿A dónde vamos? Allá, que vamos Tierra... no, no funciona así O tal vez sí Pero tal vez necesitamos un evento natural bastante fuerte Y mucha presión Que esperemos no pase Bueno... Nosotros en Geysers del Tapio tenemos tres tipos de Geysers Que son el Geyser Plano El Geyser Cónico Y el Geyser Piscina Termal Que el Geyser Plano Que es el Geyser Común Que ustedes vieron allá Que es plano Y simplemente empuja agua hacia la superficie El Geyser Cónico Que ustedes lo pueden ver allá Es un Geyser que tiene forma de cono Y el Geyser Piscina Termal Que es como una piscina Donde el Geyser se ubica por debajo de él Al final del día O sea, al final de su vida De los Geysers Ellos van a terminar siendo un Geyser Cónico Debido a que ya lo vamos a explicar más adelante En todo caso Los Geysers más antiguos Son aquellos que tienen un cono Que tienen una edad aproximada de 6000 años Así que a él lo pueden venir a ver en unos 6000 años Si Si Quiero poner mis pies ahí porque está calentito Quiero meter la manita ahí Quiero meter la manita ahí Vamos amigos ¿Qué pasa en los años 80? ¿Chile? Sí Un mundial Bueno, Chile tiene un golpe de estado en los años 80 ¿Cierto? Bueno, debido al golpe de estado La máquina se queda sin financiamiento Por ende es cerrada, clausurada Y en los años 2000 Llega la población indígena a los Geysers del Tatio Y ellos toman el lugar Y lo producen como un lugar turístico ¿Cierto? Y el... Pueden ver como suenan los Geysers del Tatio Cosas que no pueden salir en el video y que les puedo contar Es un olor... Un olor... Predominante a... ¿Cómo se llaman? Estas dulces de Nastalí Que a mí me parecen asquerosos esos dulces Pero hay harta gente que le gusta Y si tú directamente respiras el humo Yo le encontré olor a popcorn Cuando uno hace palomitas Pero por lo general cuando uno en realidad se acerca harto a los Geysers Eh... Sensación térmica en este momento Menos 14 grados Que... Así como si uno tiene descubiertas las manos Pucha que uno sufre Pero en realidad si uno viene bien abrigado Uno sufre de los pies, de las manos nomás Pero... Nada más... Y acá estamos con la guía Que es... Eh... De aquí Y nos dice... Eh... Las boladitas Si... Esto... Pueden viajar en el tiempo Pueden viajar acá desde el año 2000 En adelante que se volvió un lugar turístico Antes... Como que nadie me da esto Y no está resguardado tampoco por el gobierno Como que se sustenta solamente por el turismo Pero esto no está así como parque nacional Resguardado así Nada... Así que... Entonces por el momento Visita nuestro sitio web rotondalospoetas.net Ya venís Pues... Hemos terminado las explicaciones científicas ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Por aquí cerca viven o vivían comunidades? Sí... De hecho la comunidad de Caspana y Tocon Se ubica cercanamente a Geyser De hecho esa es la comunidad indígena Que controla los Geysers del Tal Pero... No están como tal aquí Lo que sí tenemos acá Si se fijaron... Bueno... Ahora no se ven Pero... Hay construcciones indígenas Que... Están como... Desde... Aproximadamente 50 años atrás Que esas construcciones le pertenecen a... El pueblo atacameño que cruzaba desde Bolivia a San Pedro y viceversa Que ellos dormían acá en los Geysers Y pues luego se iban Continuaban su camino con las llamas De hecho mi abuelo fue uno de los que durmió acá Y ellos tomaban en ese tiempo agua de Geyser Ahora la verdad es que hoy en día no lo podemos hacer ¿No? Porque sabemos que... No podemos morir Pero... Ellos lo hacían ¿Pueden morir por las bacterias? Me imagino Sí, por las bacterias O sea... Sería en realidad como una consecuencia Ya que las bacterias te pueden producir digestión Y acá... ¿Cómo se abrigaron? Sí... Algunos construían sus hogares Alrededor del Geyser Está como el Geyser Y entonces construían una casa en círculo Y el Geyser en el centro ¡Wow! Así que el Geyser producía el calor Y la gente se quedaba adentro Mmm... Sí, ahí está Esto es increíble, chicos Pues bien Diez minutos para fotografía Y después, nos vamos a desayunar ¿Les parece? Ay, qué rico Gracias Vamos a tomar un tecito con agua de Geyser Aunque nos causen la gestión Un tecito con agua de Geyser ya ya no va a empezar a brigar el foro ya, con el rayito de sol no lo había visto bueno y aquí podemos ver un ejemplar de vicuña como ven cambiamos el outfit porque ahora la temperatura ha aumentado pasamos de tener menos 14 a tener menos 4 lo cual si esta agradable esta mas agradable ya esta super agradable, yo creo que el sol igual cumple un factor ahi asi que ahora vamos a ver las no puse mucha atención pero llamas, alpacas guanacos son 3 especies diferentes que se encuentran a 3 diferentes latitudes por lo cual alturas entonces nunca se encuentran donde ya que hay 2 de esas 3 especies veamos cuales son no puse no puse pueden ver aca a la especie mas maldita de todas la humana que esta preparando el desayuno y nosotros igual la malea porque nos cruje las tripas fue muy mágico que llegara aca de madrugada y ver salir el sol atravesando el humo las nubes de los geysers esa imagen estaba muy linda y el blanco sobre blanco aca los colores se ven muy nitidos me gusta que los cerros sean amarillos tambien por la vegetacion como diria el buen chileno la cago este lugar jajaja 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 me pasan las paquets chicas por favor la careta jajaja Jajaja la niña la maqueta la maqueta eeaa la maqueta la maqueta en la maqueta Muchas gracias Que rico En realidad puede ser también un flamenco muy blotón No es como muy correcto por el color saber O el flamenco ralineño que es muy rosado Pero también como somos explotados por las mineras Un par de años va a ser un problema si no vuelve a llorar Una buena experiencia Pues su historia en realidad es triste Porque ellas en realidad eran un grupo de llamas como de 8 O 10 también Pero que paso que ellas eran de un viejito que vivía acá en la altura Y el viejito lamentablemente falleció Así que las llamas buscando comida se escaparon del corral Y ahora son salvajes Es por eso también que tienen exceso de pelo Porque están acostumbradas a ser trasquiladas Pero pues bueno ahora viven en la naturaleza Wow Sí, su papi Son huérfano ahora Bueno, aquí estamos saliendo del campo De los geysers del Tatio Del Tatio Malcu Estamos ya descendiendo hacia San Pedro Bajando de estos 4.400 metros de altura Que ya me reían así Hay que tener cuidado con la puna No se desesperen Yo creo que hay imágenes muy lindas que surgen De esa como alucinación entre la conciencia y la inconsciencia Yo creo que el sentimiento religioso parte De tener estados alterados de conciencia Entonces cuando tengan uno Disfrútenlo No lo van a volver a vivir Bueno, en este contexto Felicia ¿Estás grabando? ¿Hubieron algunos monitores Que dijeron Que el desierto pasó a ser Pampa Cuando la habitó el humano? Bueno, sí Nunca me había preguntado Qué significa Pampa en realidad A mí me encanta la palabra Pampa Es como tocar un tambor Pampa Pampa Sí ¿Qué palabras te han gustado de este viaje? Ande, Statio, Valentín, Pampa Si me han gustado Bueno, he anotado todas las palabras que me han gustado A después hacer poesía Yo creo que una buena forma de hacer poesía Yo creo que una buena forma de hacer poesía también es La gente habla en poesía y no se da cuenta Cuando llegamos acá Dijo El placer del calor Y yo creo que a veces No es más allá del significado Sino como la métrica Y la sonoridad que tiene la frase Y cuando estábamos llegando acá También dijimos Combate o lucha Combate volcánico Enfrentamiento volcánico Enfrentamiento volcánico Sí Son como palabras que yo las escucho Y yo creo que la poesía También toma muchas cosas de la música Sí Bueno, y de la previa que hicimos para venir acá A mí me gustó mucho la palabra Derrocar Que estuviese Derrocar Derrocar Es como Hacer Como Bajar Bajar a alguien A puro rocaso Y no tenía No me había percatado de esa relación Acá tenemos una Un cerro albino Tenemos algunas ruinas Acá se grabó el video Cuando vas al temblor De Harry Natch Miren Voy a coger el lago Acá tenemos ruinas Construcciones Autóctonas Hechas Hechas de piedra Y barro Para allá El lago O el río No sé que se congeló Un río congelado Muy lindo Apareció el paisaje Y este paisaje terrestre Lleno de rocas Que la gente dice que No tiene vida No lo han visto A esta distancia Chile es un país de tren Les juro que no han visto Nada del desierto Si dicen que en este lugar No hay vida Locos Vida Esa roquita Que pasaban como Estorio Como con honguitas La vida microscópica Si Y ese contraste De un verde Muy Lugoso Va La roca Quiero ir Lo que ven acá Se le conoce como Vados Yata La guayata Son pájaros Que tienen una pareja Para toda la vida Una vez que se encuentran En Primach Nunca más Se vuelven a separar De hecho son bastante celopatas Porque van tóxicos Si su pareja se separa A más de 5 metros Y ellos la pierden de vista Comienzan a gritar Para que la pareja vuelva a su lado Si la hembra muere El macho va a morir A los días siguientes Y eso también no soporta La pena de perder a su pareja Guau Pero en las aguas Ahí como la ven En la mina Y eso también es Es una agua Está impurado Como está Guau Cuando son pareja Ellos son los generales Muy fiel Las piscachas En la roca Allá vio Allá vio Allá vio Allá al fondo Hay un sacado Viste Se está moviendo arriba Guau Sus patas Es muy grandes Ahí está Ahí está Uuu La vi Es totalmente fascinante Y lamentablemente falleció Así que Los mineros En honor a ella Le pusieron al volcán Daño No se sabe No es verídico Pero es una historia Que cuentan los mineros Guau Proviene de la palabra Evadir También de la cultura indígena Y eso se debe A que antes las personas No podían cruzar por el centro Ahora tenemos un puente Pero antes ellos Tenían que rodear Que evadirense conmillas Para poder llegar A la otra vista De ahí viene la palabra Pago Pues chicos El pueblo de Buenos Aires Tiene una población Total Dos personas Dos personas ¿Dónde tenemos nosotros 61 14 3 6 9 12 13 Algo Tafuera ¿Qué va a comer? Vamos a probar Un anticucho De carne de llama Guau Y acá estamos ¿Cuál es su nombre? Iván Estamos con Iván Que es Que vive aquí El parrillero oficial Que vive aquí En el campamento Un campamento Poblado De Machuca Pueblo de Machuca Pueblo de Machuca La iglesia de Machuca ¿Cuántas personas viven acá? Somos Pero familia 70 familias Pero vivimos 8 o 9 personas Como está ¿8 o 9 personas? ¿Qué hacen durante el día Cuando no hay tantos turistas? ¿En qué centro tienen al nave? Todos los días Tenemos turistas ¿Todos los días? ¿Van a ser tu amigo? No Esta es la temporada baja Pero Marcito siempre está ¿Van a ser tu amigo? ¡Van a ser tu amigo! ¡Van a ser tu amigo! ¡Van a ser tu amigo! Aca hay acto extranjero Yo estaba en la fila del baño Y escuché Todos los idiomas sabidos Y por haber Muchos no entendían Yo intento ayudar a la gente Que habla inglés Sí Pero yo ni yo Hablo tan bien inglés Entonces le dije ¿Van a ser tu amigo? ¿Van a ser tu amigo? Puedes pagar un parrillero con... Just... Just cash Solo cash Solo cash No debit card No credit card Y Bitcoin Menos Bitcoin Menos Bitcoin Bueno Esta es la parte favorita Ya viene la parte morbo Porque sabemos que a la gente Le gusta el morbo Y eso es lo que venden Pero esta es la parte gourmet La parte más tranquilita Y vamos a probar Lo que es la... Carne de llame Ya? Vemos que tal ahora ¿Está bien? Chuta Pues... Pues... Se me hace bien sabrosa ¿No? Sí La verdad es que... Tiene buena mano Y el caballero Que estamos hablando recién Es parecida al guachalomo Es parecida al guachalomo Pero tiene un saborcito especial, ¿no? Mmm... ¿Qué opinas usted? Yo creo que una valora de la carne que está blandita, ¿no? Mmm... Yo creo que esta llama Tenía una buena vida Mmm... Pienso que... Quizás vivió El tiempo que tenía que vivir O quizás la criaron Especialmente para matarla Y que nosotros la comiéramos en un anticucho Pero sí está buena Bueno, yo creo que la naturaleza también en Puma No dudaría en hacerse un anticucho de humano ¿O no? Mmm... Yo creo que los pumas de esos Deben tener como sus propios sitios turísticos, ¿no? Totalmente ¿Los animales tendrán sitios turísticos? Ay amor, espera ¿Practicarán el turismo? Mmm... Sí Pero involuntariamente Se pierden Y ahí como que apliquen Lo que yo llamo el turismo involuntario Y acá también tenemos mate de coca Mate de hoja de coca O sea, vamos a probar más rato Porque está caliente Así que acompáñenos a ver la iglesia acá ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Rica? Voy a probar un... Obvio Voy a probar Un rectángulo ¿Tú eres vegetariana? Sí No Acá tenemos... Te voy a grabar así ¡Uy! ¡Uy! ¿Estás viva? ¡Estás viva! ¿Qué tal? ¿A qué sabes? ¡Acá en mí! ¿Estás rica? ¿Estás rica? ¡Estás rica! ¡Estás rica! ¡Estás rica! ¡Gracias!